a ver si le gusta la sopita le traje su sopita para que para que coma el perrito oye este tú come tú si le gustó te traje también estas uvas te traje mas uvas pero te las acabas ahorita ahorita las voy a hacer en la sartén para que comas porque si no las vas comiendo yo ya ves ahorita te te encontré en el monte y yo dije bueno que estará haciendo don felipe en el monte y en el baño que va llegando con esa bocina y te dije oye para qué quieres esa bocina a ver así explica me dice que es para detectar que de dinero como se le va a saber hay mucha gente que sabe dónde hay dinero enterrado y ya que puede detectar del dinero pues ya ves que los aparatos dicen que están muy caros a ver si funciona ese si a ver a ver como como se le hace a ver si mire debe de estar donde no hay dinero entonces por eso como no hay dinero aquí por eso se está moviendo verdad aquí no hay en el patio no hay y ahorita marca marca dinero ahí metal le marca todo metal si marca todo oye felipe ya ahora si ya me explica ahora si sigue comiendo porque si no se te enfría la comida venía bien calientita te la traje calientita pero pero ya ahorita si tardas más rato se te enfría bueno pues mi número de whatsapp es 468 100 15 19 para si te gustan enviarle alguna ayuda a don felipe don felipe todavía no se te seca la alfombra felipe aquí la tienes toda mojada en nombre la hubieras lavado ya que estaba mojada bueno ahí te la tienes secando ojalá se seque está el sol algo fuerte a ver si se seca bueno que ya estás comiendo ya estás sentado comiendo ¿de ahí? ok que bueno que bueno no, muchas camaras y no luego sigo un día para ir ya ok no, ya, me siento marás y no, vengo un día para ir ya oye que ya andan en la luna no sé no sé a ver pero a tus uvas que te traje a ver si te gustaron porque también te traje más uvas debes nutrirte con frutita pues tú no compras fruta ya te acabaste las manzanas auto ve tienes de las que te traje ya te las acabaste que bueno si por eso te traigo la la fruta porque te la ves ahora acaba te tienes que acabar tu suba no las vas a poder esas las tienes que poner en donde le dé el aire no las vayas a amarrar con la bolsa porque se te pudre tú no tiene el refrigerador se te pudre tienes que dejarlas 20 años y no te las acabas hoy tiene que ir a 20 anda pero máximo mañana te los acabas no no las debe dejar nadie porque se te pudre ok ok